Hola, hola. Mirá, acá estamos bien, sí, perfecto. Bueno, buenas noches Facundo, empezamos con las preguntas. Jessica Villanueva de FM Litoral, ¿el partido fue como lo planteaste y como esperabas? Sí, la verdad que el equipo se brindó mucho. Antes que nada, dejame dedicarle el triunfo a la familia en la memoria del turco, Mamet. Nos dejó hace poquito y se lo queremos dedicar a él, yo personalmente, el cuerpo técnico. Sí, el partido fue muy bueno. Cuando nos hacen el golello lo teníamos bastante controlado y creo que lo podíamos haber liquidado antes porque tuvimos muchas situaciones de gol que no las pudimos terminar bien las jugadas, pero en línea general estoy contento. Y la verdad que felicitar a los jugadores porque la entrega que tuvieron, la predisposición, fue muy buena. Miguel Ojeda de Radio San Agustín. Bueno, felicitaciones por el triunfo, Facundo. ¿Dónde crees que estuvo la clave? ¿La presión alta que hizo el equipo durante gran parte del partido? Sí, esa fue una de las claves que tuvimos, lo hicimos muy bien, presionamos muy bien y después jugamos muy bien, por momentos también defendimos bien cuando tuvimos que hacer. Creo que la clave fue que estuvimos muy juntos en todo el partido, tanto para defender como para atacar. Gabriel Ovelar para Mirador Provincial y Código Patrón. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de tu equipo? No, me gustó, en líneas generales me gustó casi todo lo que hicimos, creo que fue un buen partido y siempre hay cosas para trabajar y para mejorar. Creo que por ahí podíamos haber hecho más goles de lo que hicimos y por ahí no terminamos bien todas las jugadas que tuvimos para hacer gol, que fueron muchas. Creo que es algo que tenemos que seguir trabajando. Mauro Gallino, de la fiesta del fútbol. Más allá de la victoria, la entrega del equipo y la generosidad entre los jugadores, ¿son algunos de los atributos que viste en este partido? Sí, sí, sin duda. Cómo se apoyaban, cómo se alentaban, cómo si uno no estaba en la posición, estaba otro ocupando su lugar. Siempre tenían jugadores de opción de pase para cuando tenían la pelota. Fueron muy solidarios y la entrega que tuvieron fue magnífica. Esperemos y vamos a trabajar para seguir en este camino. Conrado Verón, para La Cábala. ¿Cómo viste la presión del equipo? Bien, por el momento presionamos muy bien. Después, bueno, los delanteros hicieron un trabajo y los medios también. Bueno, en el equipo en general, pero para presionar ellos, parte toda la presión de ellos. Y bueno, presionaron muchísimo en todo el partido. Después, cuando se empezaron a cansar, un poco nos costó seguir con esa presión alta que hacíamos. Pero bueno, la verdad que muy bien. Y la última, Emanuel Pereira, para Sentimiento Rojinegro. ¿Qué parte de la mano de Facundo Saba, en la semana, crees que tuvo el equipo hoy? No, el equipo ya venía trabajando, venía haciendo buenos partidos. Físicamente están muy bien. Delfino ha hecho un gran trabajo. Gabi, el técnico del otro día de reserva, que estuvo con el primer equipo del otro día, también hizo un muy gran trabajo la semana de Tukostar. El equipo otro día no mereció perder con Sarmiento. Tuvo un montón de situaciones de gol para ganarlo, ni para empatarlo. Así que creo que es una continuidad del trabajo que se venía haciendo también. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Un abrazo.